¡Buenas, Diego! Mientras Flor y Susy celebraban el cumpleaños de Adrianito, Néstor llegaba para abrazar a su hijo en medio de las dudas de su paternidad. ¿No vas a ir al cumpleaños de tu nieto? No. ¿No quieres ir? ¿Estás molesto? No, no, no quiero cruzarme con Flor. ¿Estás molesto? Estoy molesto con ella porque no supo y es culpa mía, tal vez no le pude heredar mi talento, que lo reconozco. Es una declaración demasiado grave, creo yo, y ella no está pensando en nuestro hijo, ¿no? Ella no está pensando en todo el daño que le hace a nuestro hijo al decir ese tipo de cosas. Tú no sabes una cosa que no es, tú dedícate a juntar plata para la demanda de alimentos, que no me pasas ni un sol, y sobre todo, yo estoy dando el permiso, todavía la abogada me ha dicho, no le puedes dar al bebé hasta que no te pase ni un sol. Ella dice que quien inició todo esto fue su mamá, al decir, de repente ni el padre eres, de repente, ¿o quién será el papá? Yo quisiera que él no sea el padre y que sea esta persona, Paolo. Aquella niña que vimos crecer frente a cámaras lanzó una bomba que dejó con el corazón roto a su padre de 83 años, que ahora se encomienda a la Virgen de Guadalupe. Señora, linda Lupita, solo quiero que mi hijita, que para ustedes una flor, venga un día del brazo con Néstor. A ese viento salvador que podría terminar con su sufrimiento, y es que él ahora espera un milagro de Semana Santa. Ya sabemos, gracias al valor de la verdad, que Néstor sigue enamorado de Florcita. Néstor Villanueva, ¿sigues enamorado de Florcita? Sí. La respuesta es... Verdad. Hubo un tiempo no muy lejano en que todo parecía ir de maravillas, Néstor enamorado de Flor, aunque sin la bendición de sus famosos suegros. Néstor, ¿desconfiaba, Paolo Campos, de ti? Sí. La respuesta es... Verdad. No solamente por lo campo, sino la mayoría de familia, hasta su mamá. Llega a enterarme que hasta allá me habían puesto un detective, que me habían puesto una persona para que me vigile. Y es que para muchos, detrás del amor de Néstor Villanueva había un solo interés, la herencia que Florcita recibiría de Susi y del prestigioso compositor Augusto Polo Campos. ¿Es un buen chico? No creo. ¿Néstor no es un buen chico? No. ¿Por qué? Porque un hombre que le paga... Primero, que le pega a una mujer, ya no es un chico. Es un sinvergüenza. Y si le pega para sacarle la plata que tenga, en junio les adelanto su herencia de 200 mil dólares a cada chico. ¿Qué van a hacer? Cada uno que sepa y que haga lo que quiera. Le adelantaste a su Florcito. En junio. Agosto, septiembre, en octubre. 200 mil dólares más. Al día siguiente cada uno tenía su carro del año. Y lo tiene hasta ahora. Yo, cuando lo conocí, a este chico que yo le digo carecamote, le compré el primero. Es un hombre trabajador. Había hecho una fábrica de zapatos. Y me quiso vender unos zapatos con unas puntas ahí que nunca los usé. Y dije, yo te compro los dos primeros pares para que te vayas bien. Y si yo he dicho esto es porque ya queremos que nos dejen en paz. Rey me hizo abrir los ojos a mí para darme cuenta que yo estaba con una persona que no me valoraba, que no me respetaba, que me humillaba, que me trataba como si fuera un estropajo. El amor entre Flor y Néstor se apagaba y Susi revelaba lo que sucedía en el departamento de los Olivos, el joven matrimonio. Flor, Néstor y Adrianito estaban en la mira de la televisión. Mientras Flor anunciaba que demandaría a Néstor por abandonar a su hijo, el corazón de don Augusto solo quería que su hija recupere a su familia. ¿Qué te gustaría que vuelva con Néstor? Me encantaría que mi hija sea feliz, que mi nieto sea feliz, que yo tenga... Porque además tú sientes que ella ama a Néstor. Siento, sí, porque te acabo de demostrar que ese amor que se va, sí vuelve más. Como al mundo, yo te quiero. Yo quiero a toda la gente. Y aunque alguno se me ausente, todavía yo lo quiero. Y si se va de mi lado o se va del lado de mi hija, yo miro por la rendija de su noble corazón y le repito las palabras. ¿Aceptas tú por esposa a Florcita Polo Díaz? ¿Quisiste volver con Flor después del escándalo? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! No quería que mi hijo crea con sus padres separados. Un milagro que parece podría ser concedido y que es anunciado por el personaje que simbolizó el pecado de Flor. Y es que ayer, sábado, encontramos en la cevichería del mero loco a Paolo Trujillo, quien decidió dar por terminado el episodio que lo llevó por unas horas a la cárcel. ¿Tú crees que por culpa de Flor está así? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Es verdad lo que te estás acusando? Abre, abre. Néstor es su papá. Néstor es su papá. Néstor es su papá, Adriano. O sea, yo no. Néstor es su papá, Adriano. O sea, yo no. Paolo Trujillo reconoce que el padre de Adranito es Néstor. Él no tiene duda. Néstor es su papá. Néstor es su papá. Néstor es su papá, Adriano. O sea, yo no. Y con esto cerraría la novela que Florcita protagonizó, superando sin duda el estilo de Susy Díaz. ¿Qué será, qué será de tu vida? Yo di la vida por ti. Y hoy eres sin mí la flor del abismo.